hola qué tal a todos allá afuera y pónganse cómodos porque comenzamos sin duda alguna esta tabla esta imagen que tú estás viendo de eliminación ha dado vueltas en estos últimos días como loco a internet como loca la tabla como lo quieran decir y pues es que la verdad se filtran con esto todos los eliminados de las semanas que vienen pero ojo que pues ahora se está hablando que estos últimos sobrevivientes de cada equipo sería nada más y nada menos que los finalistas de hexatlón ya estarían listos los finalistas solamente basta ver con qué dinámica vamos a llegar a este punto pero según dicen los rumores los finalistas serían 6 obviamente serían 3 por cada equipo y es que pues vámonos paso a paso aquí tú estás viendo en estos momentos los eliminados ya hice un vídeo hablando de los eliminados te lo dejo en estos momentos por si quieres verlo pero pues ahora se dice que estos 3 sobrevivientes de todas las eliminaciones de cada equipo pues serían los finalistas dando como finalistas del equipo rojo a aristeo lógicamente aristeo tendría que estar ahí es mi punto de vista pato la verdad pato pues no esperaba que llegara tan lejos pero pues al no haber elementos más fuertes en su equipo también se me hace natural y lógico y su que pues desde el principio se perfiló para ser una de las finalistas y de las candidatas más fuertes a ganar en lo personal creo que le falta bastante puntería la rapidez no lo es todo pero pues vaya que pues estos tres serían los más lógicos y estoy de acuerdo con esta supuesta tabla yo creo que aquí el favorito es aristeo aristeo si o si es uno de los mejores candidatos a ganar hexatlón y es que se le vio muy certero es cuestión de que afine un poquito la puntería y si anda con la puntería afina sin duda alguna creo yo que no tendrá rival para ganar del lado del equipo azul es donde vendrían varias sorpresas porque pues nos dejan a tres finalistas que serían evelyn evelyn con todo el merecimiento posible que pueda haber la verdad es que evelyn ahí en el caso de las mujeres evelyn se me hace la mejor candidata a ganar si es que va a ganar alguna mujer o si llega a ganarlo evelyn se me hace la más completa quizás le falte a ella la velocidad pero la puntería es totalmente increíble lo que hace evelyn y pues la verdad a veces no es tan lenta depende el circuito algunos se les da más a otros menos luego tendremos a javi aquí javi la verdad también y pues si lo consideraba para llegar lejos la verdad es que se me hace que el sueño que sigue es bastante noble pero esto no es de sueños esto es pues el que tenga la velocidad la agilidad la certeza la precisión y cosas así por lo cual javi también pensé que llegaría unas instancias finales y supuestamente estos rumores aquí está también se me hace lógico y natalie natalie también es una de las candidatas ha demostrado ser un poquito más certera que su decay y al contrario su decay ha demostrado ser un poquito más rápida que natalie la verdad es que natalie también es candidata pero entre estas tres chicas pues yo me iría definitivamente con evelyn para poder ganar hexatlón y del lado de los hombres pues la verdad es que entre aristeo pato y javi yo me iría 100% con aristeo pero aquí la sorpresa lo que se me hace pues increíble es que no esté y lo voy a decir yusef yusef la verdad se me hace a veces mejor que javi en muchos sentidos es más rápido es más explosivo esa puntería ese grado de demencia que tiene el momento de tirar para mí lo convierte muy peligroso pero pues supuestamente en esta tabla no llega yusef sería eliminado nada más nada menos que a manos de dan lo cual no creo desde ahí no los digo no creo pero pues esto es lo que hay los finalistas serían del lado del equipo rojo aristeo pato y su decay y del lado del equipo azul serían evelyn javi y natalie tú qué opinas de todo esto crees que realmente sea cierta esta tabla donde están pues mencionando todos los que van a salir y los que siguen porque siendo este caso la próxima en salir sería aire pero pues vamos a ver si es que se cumple la primera vez si se cumplió la profecía alex contra dan ganando dan cuando todos pensamos que alex iba a despachar a dan o al menos la mayoría pero pues es lo que hay amigos déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinas de todo esto cómo ves a los finalistas fuera de que si es real o no estos tres posibles finalistas cómo los ves tú qué te parecen en lo personal yo concuerdo lo de pato pues no hay otra opción pero la verdad es que pato ya no se me hace ni tan rápido ni tan certero pero pues es lo que hay amigos y del lado de los azules pues tal vez ahí yo digo que pues evelyn sí debería estar javi y natalie javi tal vez la verdad lo cambiaré un poco por yusef hay que ver cómo se desarrollan las cosas y pues si les gustó les invito a que suscriban a este canal le piquen ahí en la campana para que les avise cuando subamos un nuevo vídeo y no se pierdan ninguna pero ninguna información relacionada al hexatlón y a esto de los realities así es que nos vemos la que sigue adiós y